Bienvenidas a Blog Mara Bebé. Hoy quiero hablaros de una marca que ha cambiado totalmente y revolucionado la puricultura. Se trata de MyVax. MyVax lleva 10 años y ha decidido dar un paso mucho más allá, convirtiéndose en una marca green, ecológica y sostenible. Su nuevo emblema es Future Believers y ha lanzado la Eco Collection, toda una colección de bolsos que os voy a presentar hoy al detalle, hechos con reciclaje de botellas de plástico. Venid a descubrirlos. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo se saca tejido del proceso de reciclaje de botellas de plástico? Mirad, las botellas de plástico pasan por todo un proceso de triturado y un proceso químico volviendo al estado inicial del plástico. Luego esto se convierte también en una especie de tejido, ¿vale? Es un posterior hilado que se le hace a ese tejido. Lo más importante es conseguir todos los certificados acorde a que esa marca o ese proceso industrial respeta y es toda la normativa y es sostenible. Y en este caso, MyVax tiene dos de los mejores certificados internacionales. El Global Recycle Standard y el Recycle Post-Consumer, que significa que esas botellas han sido utilizadas por un consumidor. Es decir, no se han producido las botellas para luego reciclarlas, que también puede ocurrir. No, 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 realmente son botellas que se han reciclado. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Es que además, este material es súper ligero. Mirad, la mochila más grande, esta bolsa que es la bolsa que colgaremos en el cochecito, no pesa nada. 500 gramos. El material se limpia de manera muy sencilla. Es water repellent, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a ahorrar en posibles detergentes, en posibles lavados, con lo cual también impactamos en la sostenibilidad y en el cuidado del planeta. MyVax tiene mucha experiencia en el diseño y fabricación de bolsas. Por eso, todos los bolsos de esta colección tienen los departamentos y bolsillos que consideramos más prácticos y necesarios para el día a día, considerándose muy, muy, muy funcionales. Sin ir más lejos, este que es para el cochecito, también incorpora el cambiador. Os lo voy a enseñar uno a uno al detalle, mirad. Además, a mí me parece súper elegante, ya no sólo el hecho de que el tejido sea un tejido completamente reciclado y sostenible, sino que es muy ligero y en este negro es muy elegante. Pero MyVax ha dado un paso más allá, porque no sólo pueden ser negros. Mirad que os lo explico. Tenéis dos de sus productos, el organizador para llevar en el cochecito y una de las mochilas, que ahora os mostraré, que llevan una cremallera en la solapa. ¿Por qué? Porque lo vais a comprar con esta solapa en negro. Y de manera adicional, MyVax os va a regalar el color de una solapa más a escoger. Aquí, por ejemplo, veis que tengo la azul, que se va a colocar aquí fácilmente en la cremallera y también luego lleva unos velcros para que quede mejor fijada. ¿Veis? Este es el organizador para cualquier cochecito, súper práctico para salir o, si queréis, en rojo. Mirad, en el caso de la mochila, si os fijáis, tenéis aquí la misma cremallera con la solapa negra y los velcros. Y podéis escoger hasta seis colores posibles que os voy a mostrar para colocar como solapa. Tenéis este beige, este gris, el rojo que sobre negro queda precioso, este azul, el amarillo y el rosa. Y lo mismo para el organizador. Así que vais a poder personalizar vuestra mochila con las diferentes solapas, también en función de los textiles que tengan la capota, la silla, el saco de vuestro cochecito. Tenéis dos modelos de mochila posible, el que os he enseñado que permite intercambiar las solapas o este modelo que también sirve para los chicos y es muy elegante y muy cool. También lo que os quiero mostrar es que MyVax ha utilizado un nylon en el interior de todas sus bolsas de color verde para evocar esa naturaleza que quiere que entre todos respetemos. Descubriréis en todas sus bolsas que siempre incorporan las asas o anclajes para colgar del cochecito. Son productos que vais a poder utilizar cuando tengáis un bebé colgándolo del cochecito, pero que luego son súper funcionales, que vais a poder llevar vosotras o vosotros en el día a día porque como os decía son muy elegantes y es que no pesan nada. Otros productos presenta MyVax en esta gama Eco. Mirad, tenéis el neceser precioso para iros de viaje o para llevar a la clínica o en el mismo cochecito donde vosotros queráis. Súper amplio, ligero y multifuncional. Y también ha diseñado para las mamás más fashion este clutch que podéis utilizar con su asa extendida si no queréis llevar mucho peso y solo queréis ir con el cochecito o para salir un día de manera muy casual. Para el cochecito, igual que los del resto de productos, tenéis las asitas para colgar de la barra. Ya os he enseñado que en su bolsa grande para el cochecito incluía el cambiador, pero también podéis comprarlo por separado. Mirad, ese es el cambiador. Y además MyVax ha pensado que tenga un bolsillo totalmente plastificado para que podáis guardar aquí los pañales o si queréis la cremita para el bebé y luego el cambiador que podéis utilizar en cualquiera de sus bolsas. Y dos productos más. Tenéis el práctico portadocumentos que yo utilizo muchísimo en todos los viajes y luego aquí este portabotellas para guardar el biberón de vuestro bebé, una botella de agua o si queréis cualquier botella vuestra. Evidentemente también está completamente clasificado. En definitiva, MyVax es una marca inteligente que después de diez años ha optado por el camino del green, de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente y ya no hay marcha atrás. Este es el camino en el que deben seguir, que deben seguir muchas más marcas porque el futuro es de todos. Future Believers.